No quiero dejar a nadie sin su saludo. Muchas gracias por participar, que sois muchos, muchos, pero estoy muy, muy agradecida. Primero, un saludo a God of Draw, Jaime Román, otro a Tiago Dennis, Weird Life, Taze Day, Jairio Martínez, Benjamin Galeano, Fabián Quinteno Martínez, La Huerta de Iván, Umbra Hattler Vlog, otro a Collective Reptiles, Julio Alberto Sanz, Darío Games, Níbarra Baja Azulet 56, Eric Medina, Juan Valdé, Daniel, Calo Juegos, José de Jesús Martínez Campos, Martu Seid o Martu Sate, Vasatak, Meli Gameplay, Charlie Ruiz Fernández, Uriel Albarenque, Oscar Castro, José G.J., Grimas 17, Fauna Colombiana, Ike Rectal Fernández, Gustavo Fernández, Chico, Mario Loera Reyes, Vial de Víbora, Juan Media Villa, Animales Exotic 230, Irune Beloki, Javier Ruiz Gutiérrez, Rafael Reptiles, Carlos Soto y a su hija Marisita, Roquillo, Mario Vidal, Fanny Kawai, Víctor y la Fauna, Kenny Agili García Menese, Pérez Fonde, Estunio Animals, Andrea Suárez Ceoane, Ángel Rodríguez, Juan S. Go, José García, Rosoy, Quique Pérez, Javi Navarro Heredía, Mario Andrés Gómez Pava, Álvaro Ibáñez, Mate Sotic, Gabi Gaitán, Brindo Polvindal, Beto Reyes, Keike H. Garay, Emanuel Cabrera, Francisco Javier Sallas Torres, Kiara Gamer 123, Ed Kem Campos, tenía que leerlo, Juan Pando Gutiérrez, Psicótico Barra Baja Lolo, Emi Reyes, Ricardo Guillén, Airon Droid, Nicolás Isaac, M. Redano, Mr. Dan, Nataniel Tudela, Aquarius Iluro HD y Antonio M. F. Z., Víctor Esotix, La Tuya en Vinagre Criu Damian, P. M. C., Come esa loya de caza, además hace muy buenas recetas, Álex Jiménez, Pitón Regius, Abraham Sánchez, Jaime Romero, El Canal de Álex, Sendoa Vico Díaz, André Ubalz, Raúl Martínez, Tote King Paddy, Criadero Kimbi, Sinless Wild, World Animal, Juan Carlos Cruz Cruz, Cristian Jiménez Roche, Murci D. K., Duf Polo, The Dino Y.T., Isra Nieto, The Frink, Alex H., Juan José Fernández Marín, Fernando Zamarrita Flores, Sr. Toma Toma Tov, José Alfonso, Android MX Oficial, el canal de Android a tu estilo, me enseña muchas cosas, VTL2, LWP7, YWQV, Sasovski, Ricardo Pérez, TJ Reptile, Renato Saltachín, Cross Farias, Kevin Chag, Juan José Fernández Marín, Jeko88, Franco Álvarez, Luis Enrique López León, y para su iguana, Garras, The Miquitator MK11 Kings, Aqualife, RBC99, Rebeca, Jesús Humanes, Otro Saludo a México, Jonayer Jonayer, Bolita Bolita, Cristian Paricio, Karim Fernando García Mendoza, Javier Fernal López, Andrés Mora Muñoz, Creatívate con Mari, hace cosas muy chulas, Alfonso MS, Germán Gómez, Reptilero, Cuidado de Mascotas, Jonata Samson, y hasta aquí todos, espero no haberme saltado a nadie, por favor, un saludo a México, Argentina, a España, a todos lados, y que paséis un buen día, nos vemos en un próximo vídeo, os quiero mucho, ya no os preocupéis si no habéis salido o no habéis podido participar, habrá otras ocasiones, intentaré hacer un vídeo de estos de vez en cuando, y nos vemos, un beso a todos y... ¡Adiós! Hola a todos, ya estoy aquí, voy a empezar ya con las preguntas, pero antes de que nunca lo he pensado realmente, el dragón no vale, creo que desde siempre, mi madre tenía una perrita, ¡Gracias!